Vocero, gracias por aguardar esta introducción que creo que hay que regalar a la gente que busca información, música, hay que regalar arte como lo que nos ha regalado Verónica Córdoba. ¿Qué le parece lo que ha sucedido? Yo estoy indignada. ¿Usted? Primero que el documental es espléndido porque refleja de gran manera lo que sucedió. De gran manera, quiero decir, de forma muy seria y responsable. ¿Has seguido los capítulos? He seguido los capítulos porque participo también en el documental. Y no porque participe crea que es muy bueno. El documental refleja lo que nos sucedió a nosotros. Y por supuesto que indigna porque la gente que habla y que refiere a que los bolivianos nos tenemos que sentar en una mesa, a establecer una lógica de diálogo, a hacer del diálogo un hecho cultural en nuestro país para poder cerrar nuestras diferencias, tienen estas actitudes de querer censurar, de querer desprenderse. ¿Por qué hacen cálculos políticos? Claudia, uno de los mayores daños que tiene la política en Bolivia son estos cálculos políticos. El querer venir a una entrevista a decir unas cuantas cosas para quedar bien ante la gente. Y reprimir lo que en verdad ellos quisieran hacer. Entonces, este comunicado de la Secretaría de Cultura es lamentable porque encima pasa por la autoridad del alcalde. Aunque el alcalde lo replicó después. Los pinta de cuerpo entero, no hay mucho más que decir. ¿Qué me dice de la política? Hoy estamos en un momento crítico que tiene como alfombra crisis de la justicia, chocolate por la noticia, crisis de la policía, re chocolate por la noticia, narcotráfico presente desde siempre, pero ahora con síntomas muy preocupantes. Chocolate por la noticia también. También hay pugnas y desencuentros desde hace mucho tiempo entre el oficialismo y las oposiciones. Más chocolate y encima no tenemos todavía defensor del pueblo. Ya hay un interino, pero obviamente va a ser también blanco de críticas. ¿Cómo hacemos para empezar a avanzar? Mantenemos nosotros en nuestra posición editorial que hay que mirar de frente el pasado para poder avanzar. Pero al mismo tiempo hay que bicicletear entre esto que todavía está pendiente, como ha dicho un legislador del MAS, y tener una agenda paralela de ir avanzando, porque si no nos vamos a estancar en lo político, en lo económico. ¿Qué siente Jorge Richter? Es real que tenemos esta situación de institucionalidad colapsada en el país. La justicia, por ejemplo. La policía, por ejemplo. Se suma ahora, a raíz del hecho de Nayar, se suma la FELC-CN también. Y ahí hago solo un rápido paréntesis, Claudia. ¿Desde cuándo está en situación de crisis la FELC-CN? Desde el año 95. La FELC-CN ha estado asociada de forma permanente a una serie de escándalos vinculados con corrupción, con narcotráfico, desde el momento en el que fue creada. Es una institución propiamente neoliberal. Fue creada, si mal no recuerdo, en el gobierno del MNR. En los años del tiempo neoliberal, es decir, los años 90. Bueno, me la he dado para que cabecee. Y Evo Morales tuvo más de una década para... La crisis de la FELC-CN no es solamente una crisis única de un espacio vinculado, por supuesto, a la Policía Nacional. La crisis de la FELC-CN es parte de una crisis mayor que está instalada en la institución policial. Es fácil ahí, Claudia, siempre terminar diciendo algo como esto. Porque este es el argumento, además, que se utiliza de manera recurrente. Y en tantos años, ¿cómo es posible que no se haya hecho esto? Así es, claro. ¿Cuál es la complejidad, Claudia, de la Policía Nacional como un estamento de un conjunto de privilegios arrastrados a lo largo de décadas en nuestro país, que tienen... Por eso es uno de los poderes constituidos, de los poderes fácticos también que tiene nuestro Estado. Por eso rompen los equilibrios en los procesos democráticos y en los ordenamientos políticos y sociales de nuestro país, junto con las Fuerzas Armadas. No es tan fácil dar una respuesta a aquello cuando adentro existen unas corporaciones de poder que tienen un peso y una incidencia muy, muy crítica. Hay que, en esos campos, hay que ir trabajando de forma gradual. Pero esto que yo le digo de la policía es lo mismo que ocurre en la justicia. Exacto. Exactamente lo mismo que ocurre en la justicia. Mi pregunta para precisar... Pero cerraré, Claudia, solo permítame cerrar esto. Que además no solamente es un tema en la justicia. Fíjese usted que el día de ayer el presidente aprueba esta ley para endurecer las penas contra los delitos por feminicidio, etcétera. Pero también por malas conductas de jueces ya están en emergencia. Porque corporativamente se protegen. No piensan en las víctimas, piensan en la corporación, ¿no es cierto?, en el gremio. Entonces, estas instituciones ahora tienen, por eso están en decadencia, tienen una situación de relaciones conexas con bufetes de abogados, con consorcios de médicos, con régimen penitenciario, etcétera, y han establecido toda una lógica y un sistema de ilegalidades para obtener recursos. Ahora, desde los 40 años va a ser en octubre que hemos recuperado la democracia. 40 años. No que hemos vivido 40 años en democracia, porque el año de la señora Áñez es de golpe de Estado y de gobierno de facto. Pero en estos 40 años la sociedad ha evolucionado con sus complejidades en una dirección y la institucionalidad en nuestro país se ha quedado absolutamente relegada. Entonces, esto es raro lo que yo le quería decir, yo también hago mis introducciones largas, Claudia. La institucionalidad no ha acompañado el proceso de evolución de nuestra sociedad, bueno, malo, con todos los bemoles, no ha acompañado. Entonces, hoy se instala una nueva agenda de necesidades, de reformas institucionales en la justicia, en la policía, en la FELCC, etcétera. Esto es lo que hay que tratar ahora. Ahí voy. Y como mi pregunta en verdad era un complemento a la pregunta inicial, ¿cómo? No le puedo decir si usted estuviera en el poder, usted está en el poder y en contacto nada menos que con el presidente y su entorno más cercano. Bueno, ¿cómo se arma un rompecabezas? No se abre la caja, se pone, para empezar hay que dar la vuelta a las fichas, ¿no? O sea, hay que dar la cara en primer lugar. Uno da la vuelta a las fichas y cuando las tiene todas de colores, recién las arma, las junta todas y luego, ¿qué se hace? Yo, primero, las puntitas, esa es la más fácil, porque uno encuentra fácil las cuatro puntas de un rompecabezas. Pero eso es en un rompecabezas. Luego los bordes. Ya en lo sociológico ya es más complejo. Luego los colores, pero es que hay que tener un método y un camino que sea, no corto, pero inteligente. Hay que tener, Claudia, una mirada de Estado. ¿Cómo se va a armar el rompecabezas? Necesariamente hay que tener una mirada de Estado. En medio de, y con esto termino, Junior Arias dijo acá hace unos días, yo le tengo más miedo a los delincuentes que a la policía. Yo no sé si le tengo más miedo a la justicia o a la policía, ¿no? O sea, Junior era al revés, sí, le tiene más miedo a la policía que a los delincuentes. Era alberrés. Yo no sé si a la policía o a la justicia. Sobre las alfombras de crisis de justicia, policía, narcotráfico, desencuentros políticos, país polarizado, una crisis económica que nos puede penetrar nuestra resiliencia, tampoco es que somos Superman en nuestras musculaturas económicas. Entonces, vuelvo al ajedrez para ver por dónde empezamos, vocero. Ya. Claudia, la complejidad del proceso. Esto es lo que hay que mirar. Hoy día tenemos una crisis de institucionalidades, que yo llamo instituciones decadentes, y estas instituciones decadentes hoy nos señalan una nueva agenda que es necesario construir. Alguien puede decir, pero ya conocíamos la crisis de la justicia. En el periodo que tanto les gusta a la gente de la derecha, el periodo de facto de la señora Áñez, ¿hicieron algo? No hicieron nada. No es ese el tema tampoco de venir a decir, ¿y qué hicieron ustedes en este tiempo? ¿y qué hicieron ustedes en aquel otro tiempo? Lo importante es que en el 2005 la agenda en Bolivia era distinta. Se quería constituyente, se quería nacionalización, se quería un nuevo Estado con representaciones correctas, se quería inclusión. Hoy en día esta institucionalidad decadente exige que el país construya ahora una agenda de reformas institucionales absolutamente importantes. Este es un desafío, por supuesto, también para la gestión nuestra, para el presidente, para el vicepresidente Choquehuanca. Es un desafío, porque la justicia, así como está, no da respuestas a la gente. Por eso el señor Arias decía esto, que lo grafica en esos términos, pero lo que quiere decir es que no confía ni en la justicia, que no confía en la policía, que no confía en régimen penitenciario, que no confía en los consorcios de abogados, que no confía en los consorcios médicos, porque la institucionalidad ha constituido privilegios en el país. Ahora, esto no se resuelve solamente con una mirada de alguien. Por supuesto que es responsabilidad del gobierno proponer y decir, señores, tenemos este escenario, este escenario marco para poder reformar. El día de ayer yo hacía una declaración sobre lo que el presidente ha pedido. Que se institucionalice la FELC-CN, y se lo ha pedido directamente al ministro de Gobierno, el día de la posesión del nuevo comandante. Que se institucionalice la Policía Nacional. Le ha pedido que se institucionalice y se transforme radicalmente la justicia al ministro de Justicia. Entonces, vamos a conocer, tenemos que conocer en los siguientes días, una hoja de ruta, Claudia, donde podamos decir, por acá vamos. Y después de esa hoja de ruta, hay que poner la consideración también por la vía del diálogo con la gente de la oposición, porque la institucionalidad de un país no la resuelve alguien solo, aunque tengas mayorías. Y la forma del queso no la va a resolver el retón, no sé, yo tengo dudas. Pero yo le, permítame algo ahí, Claudia. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente de, porque todo es muy fácil en Bolivia cuando se trata de exculparse uno y endosarle responsabilidades siempre al presidente del Estado, a la presidencia, ¿no? ¿Cuál es ahí la participación también proactiva, empática de la gente de la oposición? ¿Han tenido capacidad para poder nombrar defensor del pueblo? ¿Han logrado establecer un consenso? ¿Han asistido a una reunión con el vicepresidente en las oficinas del vicepresidente para ir a hacer un desplante, salir a la puerta de la vicepresidencia, encarar a los medios de comunicación y decir que ellos no van a votar absolutamente por nada? Entonces, estas formas que se traducen en lo que hoy la razón también señala, esto de agarrar y ver la oportunidad y denunciar al que está al lado por narcotráfico, como ha hecho este diputado que camina permanentemente en la cornisa de la irresponsabilidad. Esto, con estas lógicas, con estas personas que lo único que quieren es encontrar una manera de invalidar y desgastar al movimiento, al socialismo, a los movimientos populares, pero sobre todo a la gente de color, al campesino, al cual no admiten todavía dentro de sus mismas mesas de diálogo y de conversación. Con ellos hay que construir estos consensos. Y permíteme decir esto, Claudia, le escuché al presidente electo Gustavo Petro, un debate en la Asamblea Legislativa. No recuerdo cuál era el otro asambleísta, pero era en el Congreso colombiano. Y este señor le gritó, le expuso eufórico a Gustavo Petro de que él no hacía falta, que él no hacía falta en Colombia. Y Gustavo Petro tuvo una respuesta espléndida y le dijo, nosotros pensamos que usted, impetuoso, intolerante, tan gritón, sí hace falta para construir un diálogo en Colombia, para construir una nueva Colombia. Lo necesitamos acá, y le dijo algo maravilloso, tal vez menos eufórico y un poco más leído, pero lo necesitamos acá. Entonces, nosotros, por supuesto, que también en Bolivia, como sociedad, necesitamos siempre un gobierno y una oposición, pero necesitamos una oposición que sea más sincera con las dolencias que tiene nuestro país y que se puedan sentar en una mesa sin la fijación y los dogmas de creer que siempre tienen que ganarle algo al movimiento, al socialismo, pensando en el 2025. Hay otras necesidades del momento, Claudia. Hablando de Gustavo Petro, qué bien que lo cita, porque Petro, el mundo está en su luna de miel con Petro, lo vamos a ver de aquí a un tiempo, pero ahora estamos en luna de miel con Petro y en una doble luna de miel con Francia Márquez, que es la primera afrocolombiana que es y estamos encantadas las mujeres, esencialmente las mujeres. Habla de Gustavo Petro y yo les recuerdo también, vocero, que Gustavo Petro inmediatamente ha asumido el poder, se ha sentado con sus archi adversarios, con Uribe, y se ha sentado. Creo que nos hace falta no tragarnos fácilmente cualquier cosa, no decir ya ni golpe ni fraude, beso y adelante, porque así no se resuelve la muerte. Ahí yo no estoy de acuerdo, Claudia, con usted, con lo de golpe ni fraude. En este país hubo un golpe, en este país hubo un golpe. El obviar la realidad del golpe y decir, ok, cerramos así como están las cosas, ¿qué es lo que busca la derecha? No, eso no va a funcionar. Y mirar hacia adelante significa hacerle un... Yo escribí un artículo acá en el Animal Político que se llama La Puerta Abierta. La Puerta Abierta no puede quedar, es la simbología de dejar la puerta abierta para otro golpe, para otra situación de ruptura. No, eso tiene que quedar absolutamente cerrado, porque los bolivianos tenemos que valorar, bolivianos y bolivianas, valorar profundamente lo que es la democracia, porque la democracia significa que a la razón no le llegue una tanqueta ahí afuera, entren y la clausuren. O a uno después de decir lo que está diciendo, como es el caso mío, con toda la libertad del momento, salga a la puerta y a uno lo detienen. No, no, la democracia tiene que ser, tiene que tener una conciencia arraigada en la gente de forma tal de que sepamos que es lo mejor que tenemos, con todos sus problemas. Pero también hay que saber, usted tiene ahí sí la razón, la razón. La razón. Hay que saber dialogar y hay que saber conversar. Y la gente de Comunidad Ciudadana y su jefe, de Creemos y su jefe, no tienen vocación de diálogo. Están con una crisis espiritual tan profunda que no tienen capacidades de ofrecerle algo al país que no sean palabras de violencia. Ayer un canal de televisión de mucha audiencia mostraba este último encuentro en el MAS donde volaron también sillas y se agredieron, etcétera. Y claro, este canal aprovechó para decir, así dialogan en el movimiento al socialismo y el viceministro Gustavo Torrico dijo que es normal. Escuché la declaración, no dijo que es normal que vuelen las cosas, dijo que son normales las tensiones en un partido tan grande, en una fuerza política tan grande y que eso no ocurre cuando hay una fuerza de 15 militantes. Más allá de la tergiversación del canal en cuestión, que ya la estoy aprendiendo a leer mejor, pongo sobre la mesa las tensiones dentro del MAS. Es decir, dentro del MAS sí saben dialogar, ¿de verdad? ¿O falta también en casa aprender a dialogar? Por supuesto que el ejercicio del diálogo como mecanismo de entendimiento es todo un arte que hay que saberlo desarrollar y que no es de aplicación fácil, siempre esto cuesta. Cuando se llevan adelante unas disputas por espacios de captura y de toma de poder, pues se exacerban los ánimos y muchas veces se pierden los respetos y ocurre lo que ha sucedido allí. Pero esa es la cuestión interna, ¿no? Que no está bien que haya tenido un resultado de esas características y un espectáculo con esas imágenes. Pero por supuesto que en el otro lado la oposición se alegra también de que esto haya sucedido. Lo que ellos no miran es de que todos los que se vieron lanzando las sillas o lo que haya sucedido no van a votar por ellos en ningún momento. En ningún momento. Esa alegría es solamente tratando de ver la crisis del otro, pero que no los va a beneficiar a ellos. Y yo vuelvo de nuevo a esto, Claudia. Hay que poder establecer una mecánica de diálogos, de ejercicios de búsqueda, de concertaciones y sobre todo en el plano absolutamente mayor de la política. Esto es, los consensos que tendrán incidencia sobre la vida de los bolivianos en el nivel más alto. Y ahí no están preparados los señores de la oposición para poder hacer esto, para poder sentarse en una mesa. Fíjese usted que el señor de Creemos lo primero que hace es encontrar algún elemento para tratar de incorporarle un adjetivo nuevo al jefe del movimiento al socialismo, un adjetivo nuevo al presidente del Estado y transita por esa vía. Nunca por el lado de la propuesta. Y siempre, además esto ya está estudiado en lo que son los nuevos fascismos que se van normalizando en nuestras democracias. Por eso es importante que las instituciones también avancen conforme a las formas en las cuales las sociedades se desarrollan. Entonces, acá estas nuevas formas de derecha, lo que trata de hacer es de incorporarle a Claudia Benavente un pecado, dos pecados, tres pecados, para que siempre tenga que explicar. El Papa el otro día ha dicho algo espectacular en una entrevista con Telam, de la Argentina. Él menciona que hay cuatro pecados de los medios de comunicación. Cuatro pecados. Uno de la desinformación, la calumnia, la difamación. La difamación, Claudia. Esto que ha hecho este diputado irresponsable, de inmediatamente sumarle a usted un pecado para que lo tenga que explicar de por vida, o lo que el Papa Francisco señala y dice, de hacerle una acusación sobre algo que dijo hace 20 años como si usted no pudiese evolucionar. Y el Papa Francisco ha dicho cosas todavía peores. Ya ha dicho, el cuarto es peor todavía. Esa afición a la basura, a ensuciarlo absoluta. Escatológica, sí. A ensuciarlo todo. Entonces, no solo los medios de comunicación, los políticos también. Los políticos tratando de llevar el nombre de uno a lo peor. Yo, Claudia, lo he vivido ya, no voy a decir el nombre, pero hay un par de personas que hacen medios, plataformas, etcétera, que el insulto es más importante para ellos que el Padre Nuestro. Y entonces caminan con eso, sembrando odio, dejando malestar. Y esto es lo que está ocurriendo. A pesar de ello, en lo personal también le transmito esto, Claudia, y a toda la gente de La Razón, es absolutamente importante que hagamos del diálogo el mejor ejercicio de implementar la política para buscar consensos. Nunca va a ser tarde, pero mientras no hayan las señales suficientes, pues entonces usted va a tener interinos en la Defensoría del Pueblo, interinos en la Contraloría, porque también los señores tienen que saber que una cosa es la acción política y otra es la construcción de consensos a través del diálogo. Todo esto que acaba de describir, Jorge, me hace pensar, además de las consecuencias en la política, el malestar que estamos consumiendo aquí en nuestras tabletas y en nuestros celulares y también en la pantalla grande, en la radio, los medios tradicionales, las redes sociales, están contaminadas de estos malestares que obedecen sin duda a la polarización, pero también a estos síntomas de las comunicaciones contemporáneas, de la información que ya no es información, ya no circula ni las verdades ni los relatos en su gran definición, sino datos, datos y emociones fugaces y en el caso boliviano mucha agresión, mucho insulto, mucho veneno. Creo, de verdad, que abrir un celular puede ser muy nocivo y nos podemos producir hasta enfermedades. Fíjate, esta entrevista que te menciono del Papa Francisco, la sube, el Papa es activo en las redes, la sube a su Twitter y hacia abajo, el primer comentario que yo encuentro, Papa comunista, sin ningún tipo de respeto, sin ningún tipo de respeto, Claudia. El actual presidente de Colombia es un hombre de la derecha, yo no tengo por qué insultarlo, puedo sentarme a discutir, a debatir, a dialogar con una persona que tiene esas características, pero no tengo por qué insultarlo y ese camino hacia una mejor civilización que las redes han destruido aquello, que las redes han destruido porque son un canal de comunicación, pero mínimamente, después son un canal de odio, son un canal de difamación, ocultos en el anonimato y en las cuentas falsas solamente están destilando odio a través de ello. Hoy el daño es todavía un poco mayor que el beneficio, pero también hay que saber lidiar con aquello. No solamente ocurre en Bolivia, por eso te ponía el ejemplo del Papa, también esto está ocurriendo en la Argentina, en todo el mundo. Leía una nota de Clarín el día de ayer sobre las elecciones en el Brasil. Lo que circula por las redes se considera que alrededor del 85% es falso, es falso. Claro, que es la otra de las tendencias y que puede pesar más que la realidad. Ahí estamos y ahí invertimos aclarando, acusando unos, aclarando los otros, tratando de darle explicaciones a la gente para que no se malinformen o para que no creen una idea de una determinada persona que esté absolutamente deformada con sus antecedentes, etcétera. Entonces, son los medios o los canales de la acusación permanente. Los filósofos contemporáneos ya están hablando de un despegue de la realidad, la realidad verdadera, ¿no? Estamos en estos mundos digitales donde ya no hay solidez, ya no hay verdad. Ahí hay algo que yo le puedo decir interesante. Los hechos son los hechos en nuestro país. Lo que Verónica Córdoba ha presentado son los hechos que ocurrieron en Bolivia. Los hechos son los hechos. Pero la realidad son percepciones. La realidad son percepciones. Fíjate tú, Claudia, esto. En enero de este año y durante todo el año pasado, algunos políticos señalaban y decían el gobierno no tiene plan económico y acá circulaban, no te digo específicamente en la razón, por los medios, el gobierno no tiene plan económico. Resulta que el plan económico ahora dice que hemos crecido al 6%, que el empleo se ha reducido, que las exportaciones están en números azules después de 7 años, etc. Entonces ahora dicen, hay que devaluar, tenemos que devaluar, nos hace daño la subvención de los hidrocarburos, nos hace daño, dicen ellos, ese dólar que no se mueve desde hace tanto tiempo porque afecta la capacidad de la industria nacional, pero resulta que la industria nacional en nuestras exportaciones estamos exportando más que antes. Entonces salen y dicen siempre algo que genere Claudia, crisis en el país, ¿cómo es posible? No tienen una mirada que se conduela con lo que los bolivianos necesitan, quieren algo que genere crisis para que puedan obtener un rédito político. Lo del Ecuador, en el Ecuador ellos tienen, a pesar de que es un país petrolero, ellos tienen indexada la gasolina a los precios internacionales, algo que nosotros no tenemos, los carburantes. Entonces, en el Ecuador están sufriendo lo que nosotros tenemos resuelto a través de la subvención y tú me podrás decir con mucha razón, está bien, pero es una carga pesada para el erario nacional, antes que la suma el erario nacional que el bolsillo de la gente, primero, eso es lo que caracteriza a un gobierno de corte socialista, antes el erario nacional que el bolsillo de la gente, número uno. Y número dos, sí hay que pensar cómo hacemos para terminar con esa situación. Ayer hablábamos con el presidente y él explicaba esto con absoluta claridad y decía vamos a solucionar el tema del diésel, que es el diésel lo que nos causa un fuerte gasto en la subvención y se van a establecer tres plantas de biodiesel. entonces, cuando concluye el mandato del presidente Arce, posiblemente vamos a estar con la última planta y produciendo nuestro propio diésel, entonces ya el Estado no va a tener que subvencionar, pero no se lo hemos cargado a la gente, esa es la diferencia, que el neoliberalismo lo que hace es entrarse a tu cartera, Claudia, y afectar tu salario y que tú ya no puedas comprarte los zapatos que te gustan. Entonces, hay una diferencia absolutamente clara entre unos, unos, que son los señores que están ahí en Creemos y en Comunidad Ciudadana y la lógica que está llevando adelante el movimiento al socialismo, el presidente Arce y quienes lo acompañamos. Jorge Ritter, si no sabe tocar piano, le vamos a dejar lugar a un gran pianista, Jean-François Chiguel, que está en el país y vamos a aprender a improvisar y a dialogar con los otros músicos. Usted va a ser gala de su francesa. Además, claro, es mi derecho constitucional. Gracias. Está muy bien. Gracias a ti. Creo que nos han quedado unos temas ahí dando vueltas. Volveremos. Pero es muy importante, muy importante poderle decir a los bolivianos que los opositores tienen su derecho, como tú dices, su derecho constitucional, que hablen y digan lo que piensen y lo que necesiten expresar. Muchas de las cosas que dicen son mentiras, por supuesto, intencionadas. Pero esto último que te acabo de decir es lo que va a transformar nuestro país. ¿Y qué estamos esperando? Que este crecimiento y esta estabilidad económica no se dé en un marco de inestabilidades políticas y de tensionamientos. Eso hay que solucionar, pero ahí también la gente del otro lado se tiene que sacudir un poco y saber que el diálogo, ese es el camino. Acabamos de hacer nuestro primer regalo para usted, política, democracia, gracias a la presencia acá del vocero presidencial Jorge Richter.